Música 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 Vale Tengo que cargarme a los motoristas en esto a ver a ver Tengo que derrotar a 10 motos a ver si me borra del coche si no tengo ningún arma a ver 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 ojo 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 E E Un 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 A ver cómo me cargo yo en una otra vez. Si consigo por aquí... algún área... mirá que... alguien revoliente. Ahí. Con la escopeta esta. Ahí. 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 Derrotado. No. 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 Tranquilo chabas. Sí. Tienes problemas. Ahora tendré que enfrentar a una más grande si puedo. Oh oh. Ah. Sí. Estás muerto. Aquí viene el jefe. Uh, 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 uh. Sí. Muertos, chicos. Pablo. Muy bien. Tengo que cargarme la crestita. No quieren calma, nada 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 Uff, lo que ha dicho Yo no quería Ay, Dios mío, Dios mío, no salvaste Ya lo buscó No queremos calma, nada Vale Acabamos con el capítulo 1 Ahora nos veremos Ahora nos veremos Nick, amigo, Dios mío, yo lo siento Y yo lo escucha, lo que ha dicho ¿Es que soy un geniario? Adiós Mejor ¿Qué hora? Tienen un suministro de emergencia Bloquearon todas las salidas por los cuerpos, tendrás que ir por las cloacas Busca Crea el crematorio Vamos Vale, pues ahora supuestamente tendré que ir al crematorio ese Aunque aquí me dice que ve a las alcantarillas Vale, pues nada Lo que hago es que lo dejamos aquí y seguimos en el siguiente vídeo Bueno, yo youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima